El que no, 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 el que no Estos son los que siempre lucharán Estos son los que siempre lucharán Estos son los que siempre lucharán Dicen que no renunciemos Estos son los que siempre lucharán Dicen que no renunciemos Estos son los que siempre lucharán en la plaza San Martín de la ciudad de Lima, llegando desde más de 6 horas de caminata, nuestro Huaycán, aproximadamente a las 11 de la mañana que salieron, están ingresando a la plaza San Martín de la ciudad de Lima, no van a dejar ingresar al centro, hay un contingente de la Policía Nacional en estos momentos, no van a dejar ingresar, sin embargo se están movilizando también pacíficamente, ya están dando la vuelta por este presidente en estos momentos también aquí en la plaza San Martín, es el ejemplo de la verdad en estos momentos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.